¿Qué tal amigos? En esta ocasión, por ahí traigo mi carga, traigo 20 kilos de lombriz. Esa lombriz la vamos a llevar a Tequila, Jalisco, estamos en camino. Vamos de Guadalajara a Tequila, son aproximadamente una hora. Por allá observamos el cerro de Tequila y todo esto que vemos aquí sembrado es puro agave. Agave tequilana Weber. Vamos a caminar aquí entre los agaves para llegar al lugar. Esta persona construyó unas camas de lombrices con el fin de producir su propio abono para utilizarlo aquí en estos agaves. Son más de 400 mil agaves, son muchas hectáreas. Vamos a ver el suelo que tienen. En este suelo donde no se riega, cada temporal de lluvia es el único tiempo que reciben agua. Pero el suelo se nota, se ve bastante bien. Pero incrementando un 5% de materia orgánica con el humus que produzca, vamos a mejorar el suelo y tener mayor producción de agave. Y acá tengo que estoy composteando bagazo con excremento de borrego. Aquí voy a preparar una plantación este año. Esta tierra no puedo meterle tractor, hay un montón de piedra. Entonces voy a quemar y quiero prepararla con todo esto. Aquí es poquito, aquí le voy a meter unos 5 mil agaves cuando mucho. Pero quiero calarle sin meterle, sin trabajo a la tierra, nada más con todos estos. Quiero empezar a hacer pruebas a ver qué tal. Sí, pues vas a ver qué resultados me da. No, pues están excelentes estas camotas. ¿Mande? Están bien grandes. Sí, están grandes. Mira, aquí le compré una mallita. Este es el que adapté para empezar. Le puse esa mallita ahí a medias. Y aquí le dejé el tinequito este para el exiliado. ¿De cuántos litros? De mil. Mil. Y son de uno y medio por diez. Uno y medio. Son de más de dos por diez. Dos por diez. Dos considerando hasta acá, pues. Hasta acá. Eso es un poquito menos. Pues ya están terminadas. Sí, ya están terminadas. Nada más. No, te voy a comprar más. Sí. Sí, nomás quiero enseñarme primero. Sí, pues con esta que arranquemos de aquí puedes ir sacando. Venga. No hacen nada, eh. ¡Ey, ey, ey, cabrón! Véngase, véngase. Tantos cachorros. Tantos cachorros, están bien locos. Sí. ¿Cuánto tiene de desnivel? Ay, cabrón. ¿Veinte? ¿Veinte centímetros? Vieras que sí, no me acuerdo. Pero pinche maestro que traigas que hay cuachalote. Ey, sí se ven medias malhechonas. Malhechas, sí, sí, sí. No, pero pues están resistentes. Eso es lo importante. Pero sí tiene buena pendiente. Sí, no, pues sobre todo. Y esta. Mira, por ejemplo, ve esta. Me dejó aquí bien alto y me dejó un poquito espacio. Eh. Pues está bien. Mira, lo importante es que no sobrepasen, por ejemplo, allá cuando, ahí sí veo como unos 70 centímetros más. O sea, no la llenes hasta arriba porque como el oxígeno ya no alcanza a pasar de los 50 centímetros, lo que pasa es que se empiezan a crear bacterias anaeróbicas que hacen mal olor. ¿Por qué tiene tanto declive? Ajá, porque puede quedarte ahí muy alta, pero como aquí te puede, pues casi es el metro, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, no la llenes nunca hasta acá porque abajo se te empiezan a hacer bacterias que hacen mal olor. Sí, llenarlas. Como hasta aquí, los 50 centímetros. O sea, te la avientas así como con bajadita también. Igual como está esta, con bajadita. Para que se nivele. Hasta 60 centímetros más o menos. Ya cuando la vas a cosechar, ya el último alimento va a ser para separar la lombriz. Se has de cuenta que cuando eches una capa de alimento y ya todas se juntan arriba con la pala o con guantes o algo, la pasas al otro. La estás pasando. Como aquí que me decías que se puede echar más de un kilo por lombriz. Ajá. Pero si ya va enseñándome y te quiero comprar más, ¿qué me recomiendas? ¿Echarle otro cantero o echarle al mismo cantero? No, ya los otros. Sí, empieza todos. Porque entre más agrediación, mejor. Haz de cuenta, si están más abiertas, se van a reproducir mejor. Van a tener más espacio para huevos. El trabajo es darles de comer bien para que se reproduzcan. Porque a veces que se estancan. Hay gente que dice, no, pues yo les doy así ácido y les doy estiércol directo y la madre. Están bien gordas. Sí, pero no ponen. No ponen porque las chiquitas, con poquito que esté ácido al medio, vale, ya no se reproducen. La, 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 la composta para la, ¿está bueno qué nos dice? Sí, si quieres ir a, pasa, baja uno. Háblenlo, estábó, pero, ahorita vienen unos. Ah, ok. ¿Quieres grabar para traerte unos? Sí. Pues si quieres, primero traételos y, y luego ahorita los vaciamos. Sí, este, pues lo ideal es que en una semana ya les pongas comida. ¿En una semana? Sí. ¿Como cuánto este es? Eh, pues son 20 kilos más o menos tienes que ser, eh, comen su propio peso por día, siempre y cuando esté bien, bien, este, terminado, pues, o sea, que sí lo puedan comer, que no traigan mucha celulosa. Ajá. Eh, una vez así, este, por ejemplo, si ya tienes los 20 kilos, son un kilo por día, por semana, si le vas a dar cada semana, pues son 7, 7 por 2, 14, 140 kilos de comida, que es, viene siendo como unos 3 costales grandes. 140 kilos a la semana. Ajá, a la semana. Como 3 costales de 50 kilos. Ajá, a la semana. A la semana. Es lo que se van a estar terminando. Dependiendo ya, si tú ves que se lo hacen más rápido, es que va creciendo tu población, entonces ya le vas echando 4 costales, 5 costales, así. ¿Le puedes echar fruta, envase que sea en fruta y café? Ajá, sí, el trigo, el café como es muy ácido, lo puedes primero compostear. O, en dado caso, como estas tienen mucho espacio, yo te recomendaría que aquí mismo puedes compostear, o sea, haz de cuenta que vas a poner el alimento solo de un lado, y la lombriz no se va a acercar, o sea, cuando está muy ácido, muy caliente, que se empieza a elevar la temperatura, no se acercan, entonces se hacen para acá, pues no son tontos, ya dicen, acá hay más espacio. Pero una vez que los mismos hongos y bacterias que hay aquí le empiezan a dar mate a eso para dejarlo menos ácido, entonces ya la lombriz se acerca, y vas a ver que después acá ya no van a estar, van a estar todas allá. Entonces, esta ventaja que tienes, que está muy amplio, que lo puedes poner la comida como de un ladito, y ya cuando está lista, ellas solitas lo van a alisar. Es una palabra que se usa en lombricultura, que dicen, dicen, las camas ya están bien lisas, quiere decir que ya comieron, porque ya se cuenta que casi siempre la comida se pone como en una torrecita, así como un triangulito, y ellas mismas lo alisan, lo dejan así, lo desaparecen, lo reparten bien planito, y cuando la ves bien lisita, es que ya no hay comida, entonces hay que echarle otra... Sí, vas a ver que lo van a dejar bien parejito, ahorita, si te fijas, voy a gocear este, perdón. Y ahorita trae mucho espiércol. Hace pura espiércol. Ajá, si es que, si no les pongo, no se juntan. Se separan. Oye, se nos gustan los hijos. Se separan mucho. Ocupas aquí un bieldo o algo para... Sí, con la pala se puede trabajar nada más despacito, o sea, no le des así clavón, porque sí las partes. Pues vayan separándolos, o sea, que se meta ahorita una aquí adentro. Vayan los agrandon a todo alrededor, por dentro. Sí, pero si te fijas, si le viene... No, y está excelente esta sombra, eh, porque... Sí. Sí. Cuando les da el sol de plano, las encuentras como a 3 centímetros abajo, porque... Esta es la hora que más sol da, eh. Desde el día a la tarde. Si quieres, métete, hijo. Sí. Para que le vaya, hasta que te diga dónde vaciando. Sí, pues nada más ir a verlas vaciando así como... Con la palita. Ajá. Como que... Sí, si les vas a traer fruta, este, basta con que la troces un poco, que los pedazos no sean como entera, sino que sean como, digamos, una manzana que vengan en 5 pedazos, está bien. O sea, dependiendo, lo que es más duro, por ejemplo, si consigues zanahoria, chayote, papa, ese, pues entre más chiquito el trocito, mejor. Porque si no, te pasan meses y ahí está el chayote todavía. Sí, que es picante. Entre más picada... Sí. Pero lo que es más blando, que tiene mucha agua, como papaya, sandía... Este... Muchos de los, de los puestecitos de fruta, pues traen cosas muy buenas. La, la, la... La sandía, la papaya, el mango, el pepino, la jícama. Eso es casi, casi directo. O sea, nomás con que hagas trocitos y los avientes. Con eso. Los huesos no van así con el hueso del mango y eso. No, eso es... Haz de cuenta, cuando ciernes ya el humus final, te sale el puro hueso, la pura laminita del, del, del mango. Porque hasta se meten adentro y se comen el embrión. ¿Y ahí cómo ves cuál es adulta? ¿Cuál es...? Todas las que ya tienen el citelo desarrollado más o menos, mira. Ajá. Tienen como una bolita más gorda. ¿Son adultas? Sí. Mira, como esta. Son hermafroditas, ¿verdad? Sí, exactamente. Todas tienen órganos femenino y masculino. Ajá. Mira, esta parte más gruesa, esta blanca, indica que ya, ya, ya es adulta, ya puede poner huevos. Ahí lo desarrolla y luego lo saca por la cola. La boca es la parte más cerca al citelo y la cola es esta. ¿Y el diente ya va? No, chupan todo. Y este... A los, a los tres meses, a los tres meses ya son adultas. Entonces, cualquiera chiquita que veas, a los tres meses ya, ya está creciendo. Y ahorita trae mucho huevecillo. ¿Sí? Sí. ¿De lombriz? Ajá. Sí, son unos doraditos. A ver, trae unos normalitos. Sí, va a haber muchas cosas que veas, pero... No pasa nada. No pasa nada. Generalmente, si está aquí es porque son buenos. Ajá. Ya cuando ves que falten lombrices, pues entonces ya hay un problema, ¿no? Es el sistema de exiviado. Ese se lo regresa, se lo estás regresando. Sí. Se lo vas a estar regresando. Por ejemplo, te conviene una bombita sumergible. Ajá. Aquí no hay luz, ¿eh? No, pero tengo una plantita. Ajá. Este, pues una sumergible y lo regresas, que alcance a regar. Una más o menos potente, pues aquí te alcance a llegar hasta la orilla de ella. Ajá. Compresión, así para que lo mojes otra vez. Lo estás mojando. ¿Cómo cuántas veces dar la orilla? Todas las necesarias, hasta que tú veas, lo consideres que ya no tiene olores. Por ejemplo, se va a hacer como tipo petróleo. Se va a hacer así como un poquito aceitoso. Lo vas a ver ya sin olor. Si te hubiera traído una botella. Este, porque al principio sale amarilloso, como todavía trae materia orgánica y medio ácido. Entonces, este, de estarlo regresando y regresando, se va a cambiar de color. Va a ser un poquito rojizo. Te digo así, con un poquito como brillo, como si fuera petróleo. Y sobre todo que ya no te huela tan feo. O sea, que sí huele, pero no tanto ya. ¿No se fermenta? No, porque como se van concentrando en minerales, se va haciendo alcalino. Y lo alcalino no permite la vida de muchos microorganismos. Entonces, los fermentadores casi siempre son ácidos. Entonces, pasa lo contrario, que se mueren. Entonces, solamente ya cuando está más listo, que ya se va haciendo más neutro, las bacterias benéficas que viven aquí, ahora sí ya viven ahí. Sí, al principio el exiliado como que está muerto. Porque luego, primero está muy ácido y luego ya muy alcalino. Y luego ya se va como neutralizando un poco y entonces ya viven muchos microorganismos ahí. ¿Y ese se puede aplicar directamente? Sí. Rebajándolo nada más. Ajá, siempre el 10% de exiliado, 90% de agua. Puede ser foliar, siempre, no lo hagas a la hora del sol. Este, a la raíz. Yo siempre les he recomendado en agave que va mucho mejor al suelo que a la planta. Porque como es muy ceroso. Sobre la aplicación del exiliado en el agave, recomendamos que sea de manera directa a la raíz en el suelo. Ya que de manera foliar, el agave presenta una cutícula muy gruesa. Muy gruesa para no perder agua. Con la intensidad del sol, debe retener su agua dentro de las células. Así que difícilmente pueden entrar elementos de manera foliar a través de la cutícula. Y aunque se aplique de noche, la apertura de estomas. Está reportado que la absorción de nutrientes es mínima o casi nula. Pero bueno, las pruebas físicas están ahí. Aquí hemos visto campos de agaves con mejor color, con mejor tamaño. Donde supuestamente se ha aplicado el exiliado. Y tienen testigos de donde no se aplicó. Y se ha comparado el resultado. Nuestra teoría es que el exiliado pues escurre el suelo. Y es la raíz la que lo aprovecha. Pero bueno, siguen los estudios. Todavía no son muy claros. Para reportar el exiliado en el agave de manera foliar. Pero pues bastantes personas lo están utilizando. Y las pruebas físicas ahí están. Como un fertilizante al suelo es magnífico. Ya que tiene bastantes propiedades que modifican el suelo. Tanto de manera química, biológica y estructural. Las moléculas que se forman en el exiliado. Tanto como en el humus sólido. Tienen alto impacto en la fertilidad del suelo. Es así que el agave popularmente en este momento está utilizando humus de lombriz. Para cumplir con las normas de seguir siendo un producto orgánico. Donde no se aplicó ningún químico. Parte de la materia prima que tendrá esta persona para alimentar a las lombrices. Entonces va a ser el mismo agave. Ya que después de la destilería. Y después de todo el proceso. Queda una fibra jugosa. Todavía con algo de azúcar. Vamos a verla. Vamos a ver cómo queda esta fibra. Para ver si las lombrices pudieran aprovecharla. Pagan las fábricas para tirarlo. Porque no tienen dónde. Pagan como 800 pesos por viaje. Sí, donde lo llevan a compostear. Mira esta tierra. Es arena amarilla. Es arena amarilla. Sí, mitad humus y mitad este. Pero no le quites el jal. Sino que queden las piedritas. Para que no se compacte. Y con eso tienes un sustrato. Sí, aquí le eché arena. Le eché arena, le eché marrana. Le eché excremento. Y lo estoy volteando. Tiene como 8 días. Se ha ido tomando. Se ha ido a pegar la marrana. Es puro excremento de borrego. Está seca. Se tiene ya como 15 días aquí. Huelela. Está fermentada. Sí, sí, sí. Pues cálale, échale un puñito. Mira, de que se meten, se meten. Pero de que se lo comen. Quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. Pero van a estar aquí chupando la azúcar. Pero este ya composteándolo sí se desbarata. Sí. ¿Ya le calé? Sí, sería hacer una prueba de algo nuevo. Que no te va a salir el humus así finito como la norma mexicana. Pero sí, ¿qué tiene que te salga con fibra? Se va a deshacer y seguramente esta está hecha de los mismos elementos que tiene. Sí, lo de la tierra, lo de la tierra, lo de la tierra, lo de la tierra. Sí, sí, exactamente. Y esto trae un montón de microorganismos. Sí. Sí, te digo, de una vez si quieres échale un puñote ahí. Ahí lo le echamos ahí. Y este, y checa a ver si mañana pasado que he hecho esa otra vuelta se le metieron. ¿Y esta qué es? Sí, aquí voy a hacer un corral para los borregos o algo así. Aquí lo tengo para tener aquí el, yo voy a tener los borregos. No, pues ya tienes todos, sí. Sí, esta, pues ya está, esta, esta, esta la voy a destinar para eso. Pero hay que echarle un puñito. A ver qué hace. Sí. Así, como en esta prueba. Sí, así vas a ver que la, se le va a acercar. Bien, quizá en una segunda visita veamos un avance de este proyecto. Síganos, síganos en redes, estamos en todas las redes sociales, Lombriz MX. Por favor, compartan para que cada vez seamos más los lombricultores en el mundo. Saludos.